Hernán de Israel desde Bacamaya El que se está visualizando todavía Para producciones, ¿sabes? ¿Producciones qué tienes? ¿Tiene cómo está? Ahí para Chumlu Ven, que se vea, ven, que se vea Como López El famoso Jumbo Famoso Grubo Lo podemos llegar Yo quiero votar Quiero más Quítalos amante Quiero más Hombre, dos, enamorando Como lo hace mi amor Quítalos, ¿sabes? Quiero más Quítalos, ¿sabes? Quiero más Yo también Quiero más Hombre, dos, enamorando Como lo hace mi amor Hombre, a la machuta Quiero más Quiero más Viene la lengua muy grande Quítalos, ¿sabes? Quítalos, ¿sabes? Quítalos, ¿sabes? Como lo hace mi amor Que interceda, quiero más Que interceda, quiero más Yo también quiero más Hombre, no se enamora Como lo hace mi amor Que interceda, quiero más Que interceda, quiero más Yo también quiero más Como lo hace mi amor Como lo hace mi amor Como lo hace mi amor Yo también quiero más Como lo hace mi amor 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 Adiós, Adiós, Adiós. 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 ¡Lemson Rambo! ¡Reco, reco, reco! ¡Jerco! ¡Jerco! ¡Dale uno! Si, esta baila, si esta baila Recordándote ayer para el día de mañana, Chefaltenango Comos de crema Mañana en Chimaltenango No me olvides de enamorar para sufrir No me olvides de enamorar menos de ti Yo de ti me enamoré y te creí Fallaste con qué tiempo me salí Y ahora quieto no pasó en todas estas sesiones Están en las alunos de salir, ahora acá estás hoy feliz Y ahora quieto no pasó en todas estas sesiones Están en las alunos de salir, ahora acá estás hoy feliz Para Chintillo ¡Suscríbete al canal! 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 Marcelli, Marcelli, Marcelli Yo no sé qué me pasó cuando te vi Yo no sé por qué tu brazo me te di No me volví a enamorar para llorar No me volví a enamorar nunca jamás Y ahora que todo pasó, tú y estás yo No estoy, no sabemos dónde salir Ahora que estás hoy feliz Y ahora que todo pasó, tú y estás yo No estoy, no sabemos dónde salir Ahora que estás hoy feliz Gracias por el mío también Barcelli, 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 Barcelli Borracho Bronco, vuelo mañoso Algo negocio, papá Algo negocio Algo negocio Algo negocio Algo negocio a los amigos de Tablón, Tres Cruces, a los amigos de Chihuahartush, a los amigos de Raya Mulanco, Tres Cruces, ya no vamos por música, pero vamos a empezar. ¡Ey! ¡Voy a ver a Tomalocres! ¡Salud para el penulo! ¡Andale chamarita! ¡Bonita de la vida! ¡Ven a bailar conmigo! ¡Moviendo fuertecito! ¡Andale bonita! ¡Ven a gozar conmigo! ¡Ven a bailar 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 conmigo! Para ti Andame chaparrita Ven a bailar conmigo Muy enormetecito Andale bonita Ven a gozar conmigo Moviendo chiquestriques Mueve, mami, mami, mueve, mami, mueve, 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 chiquestriques Mueve, mami, mami, mueve, 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 chiquestriques ¡Sua! ¡Rico! ¡Sabor! ¡Ahí me la Marta Cortés! ¡Marta Cortés! ¡Hola! Hola chafavita que tienes ¿La buena música? Ch CC 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 ¡Cocablando, chicos! ¡Cocablando, chicos! ¿Cocablando? Ándale chaparita, chaparita de bebida Ven a bailar conmigo Comiendo nuevecito Ándale bonita, panchocita Ven a gozar conmigo Para la maní gordita Moviendo chiqui strikis Mamita, como a mi Mueve mami, 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 mueve mami, mueve mami, mueve mami, mueve chiqui strikis Mueve mami, mami, mueve mami, mueve mami, mueve chiqui strikis Mueve mami, mami, mueve mami, mueve chiqui strikis Mueve, mami, 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 mueve, mami, mami, mueve, 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 chiqui, chiqui Las Chomalí Mueve, 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 las Chomalí Más choncita, las Chomalí Por el ganador Zayad de Chikrup Ahí para Martínez y Luis Gómez Para Miguel Lario Para Felix Hernández Ahí para Brenda Juárez Para Tomar López Ahí se lo juntan a música Ahí para Matias Rollones Para Hingren Week-Up Música